Buenas tardes ingenieros, les doy la bienvenida a nuestra práctica número 24. En esta ocasión dibujaremos esta pequeña pieza. Tiene muchos detalles que los vamos a ir realizando poco a poco y tratando de que quede bien explicado. El plano estará en mis redes sociales, en mi página de Facebook recién egresado. Vamos a empezar. Primeramente voy a crear un archivo nuevo de pieza y voy a aceptar. Mis unidades están en pulgadas. Voy a trabajar en el plano alzado y voy a crear una línea que pase por el origen. De esta forma. A continuación yo voy a acotar esa línea. Mide 3.75 pulgadas. Aún no está definida completamente ya que se puede mover libremente. Selecciono la línea con control sostenido el origen y coloco una relación de punto medio. Esta línea la voy a hacer constructiva. A continuación yo voy a crear el perfil de esta pequeña pieza. Con línea empiezo a trazar el siguiente perfil. Los chaflanes los voy a hacer al final con la herramienta de chaflan. Muy bien, vamos a empezar a dimensionar los diámetros. Este diámetro mide .495, casi media pulgada. Esta pequeña garganta mide 3 octavos. Y esto mide una pulgada. No importa si se deforma un poco su sketch. Simplemente seleccionan los puntos y le vuelven a dar la forma deseada. .495, casi media pulgada. Ya vieron, no pasó nada. .495, casi media pulgada. Este diámetro mide .495, casi media pulgada. Tres cuartos. .495, casi media pulgada. Y de aquí .495, casi media pulgada. A este punto mide 1.124. Que de hecho sería 1 con 1 octavo, pero por tolerancias mecánicas lo vamos a dejar así. Ya que el plano así lo pide. .495, casi media pulgada. .495, casi media pulgada. Nuevamente se deforma un poco selecciono los puntos y vuelvo a ajustar mi sketch. .495, casi media pulgada. .495, casi media pulgada. y los hago horizontales esta pequeña ranura mide 80 milésimas muy bien y estos diámetros miden punto 65 este diámetro mide 3 cuartos de este punto a este punto yo tengo una distancia de 1.749 finalmente debo de colocar una dimensión de diámetro en esta vista no aparece así que me voy a la otra y aquí está ese diámetro de 2 pulgadas yendo a operaciones bueno antes verifico que esté completamente definido con esta leyenda de aquí abajo ahora sí operaciones revolución de saliente base acepto el mensaje y vuelvo a aceptar voy a trabajar en el plano alzado control 8 y voy a crear una línea partiendo de esta parte doy un clic muevo mi mouse hacia adelante y me vuelvo a regresar para poder crear esa geometría veamos el arco mide un octavo del extremo izquierdo al centro mide punto 553 de esta línea que vendría siendo la proyección del cilindro al corte yo tengo punto 095 hago estas dos líneas tangentes la altura no me importa ya que va a cortar selecciono operaciones extruir corte y yo voy a cortar a 100 milésimas en este caso lo voy a cambiar a plano medio y voy a aceptar voy a trabajar en esta cara voy a crear un croquis control 8 para poder crear estos barrenos voy a croquisar un círculo de 1.5 lo voy a hacer constructivo y voy a crear un pequeño círculo en este cuadrante lo voy a dimensionar también a cuánto aquí tengo la leyenda de 175 milésimas equidistantes en un círculo de 1.5 bueno con croquis selecciono matriz circular de croquis en la primera opción de los parámetros voy a dar un clic y ya que esté de este color voy a seleccionar el origen me voy a la parte inferior para seleccionar las entidades en esta matriz selecciono este círculo aquí voy a verificar que sean cuatro instancias a 360 grados y voy a activar esta casilla voy a aceptar voy a seleccionar cualquiera de los centros de un círculo y con control sostenido selecciono la línea constructiva y coloco una relación coincidente al hacer eso ya queda definido completamente este croquis selecciono operaciones y creo un corte voy a cambiar hasta la superficie voy a seleccionar la cara contraria y voy a aceptar ahora sigue el moleteado voy a crear en esta cara un croquis voy a convertir entidades y voy a seleccionar la arista a continuación yendo operaciones voy a seleccionar curva hélice y espiral aquí voy a colocar altura y número de revoluciones en alto yo voy a colocar dos pulgadas ese valor significa a cuánto va cuál es la distancia de esa hélice o esa espiral en este caso dos pulgadas revoluciones yo quiero que en dos pulgadas únicamente una octava parte de la revolución sea visible en ángulo inicial yo puedo cambiarlo a cero y vean lo que sucede con esta pequeña con esta flecha cambio de posición lo voy a dejar en 90 grados y aquí yo puedo cambiarle el sentido de giro voy a dejarlo tal cual y voy a aceptar voy a crear en esta cara un croquis y voy a generar un círculo en este cuadrante con un diámetro de punto cero cinco voy a seleccionar este punto con el origen bueno antes control ocho selecciono el centro del círculo y el origen para colocar una relación vertical salgo del croquis y yendo operaciones selecciono corte barrido el perfil va a ser este pequeño círculo y la ruta va a ser la hélice y voy a aceptar la hélice la voy a ocultar para que no me no me estorbe a continuación genero una matriz circular el eje de la matriz voy a seleccionar esta cara y en operaciones yo voy a seleccionar este corte que sea separación igual 360 grados y voy a colocar 20 instancias y voy a aceptar muy bien aún falta una parte más yendo operaciones voy a seleccionar geometría de referencia plano y voy a crear un plano que esté a la mitad de esta geometría como primera referencia voy a seleccionar esta cara como segunda referencia la cara del final y voy a aceptar muy bien voy a seleccionar una simetría el plano es el plano 1 y en operaciones para simetría voy a seleccionar las últimas dos la matriz y el corte y voy a aceptar esto puede tardar un poco depende mucho de las características de su computadora como podemos ver el moleteado es muy muy grueso voy a ocultar el plano y voy a editar la matriz y voy a cambiar el número de instancias de 20 a 15 y vuelvo a aceptar ahora voy a cambiar el croquis 5 lo voy a editar y voy a cambiar de punto 05 voy a colocar entre 2 voy a aceptar y voy a salir del croquis muy bien el moleteado ya se ve un poco mejor aquí lo que yo podría hacer sería cambiar el número de instancias ahora sí a 20 y aceptar bueno esto es para crear un moleteado de forma visual pero en los planos no es necesario colocar una vista de este tipo simplemente como lo marca el plano moleteado de diamante medio parte externa del eje ya casi terminamos aquí aquí yo tengo una nota que hace mención a 4 chaflanes de un 32 por 45 grados aquí yo tengo uno en el diámetro de 2 pulgadas yo tengo 2 más y al final tengo el último voy a seleccionar chaflan de ángulo distancia voy a colocar un 32 y voy a seleccionar estas aristas muy bien el último lo voy a dejar tal cual ya que por motivos de el moleteado no lo voy a poder realizar bueno si se puede pero se tiene que hacer antes de hacer los cortes y por último un chaflan de 50 milésimas en esta arista y acepto y con esto damos por finalizado este video tutorial espero que les haya gustado ayudenme compartiéndolo con sus compañeros y sus amigos no olviden suscribirse a mi canal de youtube donde estaré subiendo más tutoriales de este tipo de piezas muchas gracias y hasta luego